El Gobierno Nacional anunció la suspensión del servicio eléctrico nocturno por cuatro días en todo el Ecuador para manejar de forma responsable el sistema eléctrico del país debido al peor estiaje registrado en los últimos 61 años. Por eso, a partir del lunes 23 de septiembre, el servicio eléctrico será suspendido en todo el país desde las 22 horas hasta las 6 horas del día siguiente. Esta medida se aplicará los días lunes, martes, miércoles y jueves de la siguiente semana. Estos cortes de luz se suman al anuncio del próximo mantenimiento programado que será desde las 22 horas de este miércoles 18 hasta las 6 horas del jueves 19 de septiembre. En ese tiempo se realizará mantenimiento del sistema de transmisión y redes de distribución eléctrica. Con esta medida también se anunció que se implementará el teletrabajo en el sector público los jueves y viernes de esta y la próxima semana. El Gobierno señaló que la suspensión de energía se ha programado un horario nocturno para minimizar el impacto en las actividades productivas y laborales del país. Esta decisión responde a la necesidad de manejar de manera responsable el sistema eléctrico del país, que atraviesa una situación crítica debido a la esqueces de agua que afecta a las plantas hidroeléctricas. Rombre Garzón, Noticias 7.